Amigos de Casa Radio, nuevamente una oportunidad para platicar con ustedes y por supuesto para platicar con uno de los nuestros, un chavo que está haciendo las cosas muy bien y bueno yo lo correteo por ahí en los eventos para poderlo saludar, me gusta mucho su música que de veras mentalmente yo no la he definido porque creo que la creatividad en él no tiene una definición absoluta, lo que va generándose poco a poco es lo que nos ha demostrado con su música. Hoy nos visita Boelín, yo tuve bueno la oportunidad de verlo anteriormente en los premios Estela, hemos seguido sus lanzamientos por ahí este año también tuve la oportunidad en el día de musicartes de lanzamientos, por ahí lo vi presentando un nuevo tema, sé que está nominado este año también para la séptima edición de premios Estela y bueno viene con un nuevo tema, así que Boelín bienvenido a Casa Radio, qué bueno saludarte amigo, gracias por aceptar la invitación unos minutos para platicar con nosotros y contarnos qué está pasando contigo en estos días, bienvenido. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Pues estoy muy muy contento de compartir con ustedes Casa Radio, gracias por el espacio, por la entrevista y la verdad es que sí, ya nos hemos topado varias veces en algunos eventos, hemos platicado y pues qué honor pues ya poder compartir un espacio donde podamos platicar ya tú y yo de lo que se viene. Cuéntame un poquito antes de entrar de lleno a lo del sencillo, háblame de tu música, de principio acá, cómo ha sido la evolución, qué has ido encontrando, sé que la música en Guatemala no es fácil, pero bueno, cómo ha sido la carrera de Boelín musicalmente hablando, cuéntame un poquito de tu historia para la gente que aún te conoce, pues conozca un poquito de esa parte artística, tu preparación para llegar a este momento. Pues mira Raúl, la verdad es que la música conmigo empezó desde muy pequeño realmente, desde los 10 años, yo sabía qué es lo que quería hacer, yo creo que todos venimos con una misión en específico y creo que fluye desde que estás pequeño y gracias a Dios pues tuve unos papás que nunca me impidieron ese sueño y que siempre me apoyaron. A los 14 empecé a tocar guitarra y a escribir y pues empecé a escribir cosas que yo vivía en mi adolescencia, cosas que era como muy, mi escritura era como muy social de, no denuncia, pero sí, sí exponía ciertas cosas que no me parecían. Nunca la saqué realmente porque estaba pues estudiando y todo eso, mis papás me decían, sí, bueno, quieres hacer esto, pero tienes que terminar tus estudios, entonces pues empecé a acumular bastantes canciones en el baúl, vamos a decir. Y ya después tuve la oportunidad de irme a Francia a estudiar la universidad y allá paralelo a la universidad empecé a estudiar pues música, canto, guitarra, piano, etcétera. Y ahí empezó como esa influencia, vamos a decir, europea de que ahora podemos escuchar en este álbum que se viene Catarsis. Entonces, cuando ya me regresé, ya decidí empezar a lanzar mi música de forma pues ya comercial y unir, digamos, estas dos culturas, vamos a decir, para hacer un, pues no sé si es género, un estilo o lo que es sello de Buelín, que a mí me encanta experimentar. Me encanta experimentar con géneros, me encanta experimentar con culturas, me encanta experimentar inclusive con idiomas, no sé, eso es lo que te puedo decir como de mi trayectoria desde pequeño hasta ahora. Y creo que musicalmente nos has demostrado eso, ¿verdad? Por eso no me atreví a encasillar tu música a un género o decir algo específico de tu música porque creo que incluso es parte de la evolución de un artista ir moviéndose a otros géneros. Y bueno, la música va cambiando y eso lo sabemos todos desde siempre. Buelín, me llama mucho la atención también la parte visual de tu carrera, creo que ha sido muy bien cuidada, sé que tú estás detrás de todo eso, tus videos musicales, creo que tienen otra historia paralela siempre a tus canciones. Creo que has invertido mucho tiempo en esa parte creativa también de lo visual en Buelín, háblame un poquito de esa parte, cómo te sientes, sé que también ha habido evolución, así que platícame de eso. Mira, la verdad es que yo no, es algo que a mí me gustaba hacer mis ediciones cuando era pequeño y me gustaba como, yo hacía mis propios disfraces en el carnaval, en el colegio, etc. Hacía en PowerPoint, me emocionaba hacer un montón de cosas que cambiaban con efectos, etc. Pero realmente es algo que yo nunca, nunca dije, ay, yo me quiero dedicar a esto, hasta que llegó el primer video, que ahí sí que por necesidad lo tuve que producir yo mismo, que fue una canción que era como para promocionar Puerto Barrios como un destino turístico, entonces pues yo dije, bueno, pues hay que producir este video, o sea, producir es conseguir locaciones, conseguir esto, conseguir los modelos, qué sé yo, o sea, hice producción, asistencia de arte, etc. Y ahí fue en donde yo me di cuenta que aparte de escribir, aparte de cantar, me gustaba la producción de videos. Entonces ya después, pues siempre, siempre es una persona un poco, un poco perfeccionista, y eso es algo que a veces es muy bueno, pero también a veces pues te, como que te, hay muchos obstáculos en ser perfeccionista, porque necesitas que algo esté perfecto para que salga la luz, cosa que he venido yo arreglando con el tiempo, porque he dicho, bueno, pues es que esto es lo que tengo yo ahorita en mis manos, entonces no puedo hacer más, ya di la mía extra, no puedo hacer más, producir los videos y la parte visual es bien complicada en Guatemala cuando tú no tienes, por ejemplo, como patrocinios, cuando tú no tienes alguien que te esté sosteniendo, o empresas que te estén sosteniendo, es muy difícil. Entonces, empecé a decir, bueno, ya con mis videos vamos a hacer cosas un poco más sencillas, pero siempre vamos a guardar la calidad y el meaning, el sentido, el por qué se está haciendo este video. Entonces, realmente el universo me ha mandado personas que quieren ser parte de estos videos un poco locos, un poco extraños, un poco raros, y artistas, editores, directores, asistentes de arte, etcétera, que me han mandado en el camino para que hagan parte de estos videos. Y algo que a mí me gusta muchísimo, digamos, es hacer los videos en Guatemala. O sea, por el momento, por lo menos, hacerlos en Guatemala y que a mí la gente me diga, no, pero ese video en qué país lo hiciste? Y con muchísimo orgullo siempre digo en Guatemala, no entiendo por qué nosotros mismos, los guatemaltecos, no creemos que algo, cuando tiene acabados, cuando está, por ejemplo, en cuestiones de arte, hablo, cuando está bien hecho, cuando está diferente, vamos a decirlo, ni siquiera bien hecho, cuando está diferente, ah, no es que no es hecho en Guatemala, no. En Guatemala tenemos todo, toda la infraestructura, todo el talento, la mano de obra, todo lo podemos hacer aquí en Guatemala y sacarle, ahí sí que el jugo a nuestras raíces y poder presentar eso al público extranjero y decirles, esto es lo que se puede hacer en Guatemala. Definitivamente, y sabes, como productor, te voy a decir algo personalmente, creo que nuestro problema es que somos emocionalmente perfectos, queremos que todo salga al centavo, pero ahí nos vamos calmando y al final las cosas salen lo mejor posible. Así que te lo digo porque me toca todos los días, pero es parte de, está en nuestra naturaleza, así que no pasa nada. Puelín, hablamos de Catarsis, específicamente este material que, bueno, me imagino que va a ser un viaje también de entre muchas melodías, ahí viene precisamente Vampiros, el nuevo sencillo del cual quiero que me cuentes, háblame un poquito en general de eso. Mira, Catarsis nació, yo ya tenía varias canciones antes, antes de la pandemia, tal vez unas, unas, unas cien canciones guardadas, que yo decía, bueno, después de esto, porque mi, mi carrera temprana dio, o sea, mi carrera dio un giro muy temprano, que yo empecé a hacer cosas muy comerciales, porque estás en la etapa en donde, ay, quiero hacer música y quiero que me aprueben y quiero, quiero gustarle a la gente y quiero, ahí sí que el ego siempre se infiltra en todas las personas y digo, bueno, pues, si yo voy a comenzar con la música, voy a comenzar con algo que sea digerible, pero después mi carrera dio un giro porque me, me tocó hacer una canción para, bueno, me tocó hacer tres canciones para una película y, y me recordé de esas composiciones que yo hacía cuando yo tenía 14 años que hablaban, qué sé yo, de la depresión, del bullying, de, inclusive hasta del calentamiento global y yo decía, yo, yo quiero retomar esto, o sea, cuando, cuando a mí me ponen, cuando a mí me presentan la oportunidad de hacer esta canción para la película que es de un tema sin agarrar ningún tipo de ideologías, porque realmente el sufrimiento es algo que se vive sin, sin lado, vamos a decir, y esta, esta película hablaba sobre un tipo de ideología del conflicto armado, entonces dije, yo voy a hacer una canción que hable del sufrimiento como tal, porque el sufrimiento no tiene lado, el sufrimiento solo se vive y se siente, entonces yo dije, no, esto es lo que yo quiero realmente hacer, seguir haciendo letra y experimentar con la música. Entonces, catarsis viene después de esto, porque catarsis viene en la pandemia, y como ya sabes que nos mandaron a encerrarnos a todos. Creo que ahí muchas personas sacamos un poquito los demonios que tenemos dentro y que no queremos ver, porque estamos tan ocupados siempre en la calle tratando de meternos en la sociedad y ser un conjunto, ¿verdad? Que no los ves o no los quieres ver, porque es demasiado doloroso cuando los ves. Claro. Entonces, cuando yo empecé lo de la pandemia, empecé a sentir todo eso que yo no quería ver y que mi alma no estaba procesando, como es la muerte de mi mamá, como son relaciones pasadas, como es el divorcio de mis papás, como es este, como vivimos en base a la apariencia delante de la sociedad, o como la sociedad nos dicta que tenemos que ser de una forma, etc. Entonces, yo dije no. Y empecé a escribir sin pensar que iba a ser un álbum. Empecé a escribir, empecé a escribir acerca de todas estas emociones, la culpa, la obsesión, la soledad, la frustración, el ego, etc. Y yo dije, yo creo que tengo que hacer un álbum con eso. Entonces, yo sabía que iba a ser un álbum. Y en una conversación con unos amigos, es que yo le dije, lo que pasa es que a mí realmente la pandemia no me ha botado tanto porque me ha ayudado. Porque es que yo solo he visto ayuda en esto, claro, he perdido personas en la pandemia. Y es horrible, la gente que perdió personas también, seres queridos, es horrible. Pero si tú ves el lado negativo, siempre va a haber. Pero cuando ves el lado positivo, es como, ¿qué me dejó a mí la pandemia? Y la pandemia, estábamos hablando con nuestros amigos, es que la pandemia me ha servido de catarsis. Entonces, ahí, clic, claro, yo estoy haciendo una catarsis con estas canciones. Y fue ahí en donde dije, el álbum se va a llamar catarsis porque es lo que es. Una catarsis de una etapa de mi vida, porque catarsis podemos tener muchísimo. Catarsis es la pureza de las emociones, es cuando tú purificas todas esas emociones. Entonces, ahí nació el álbum. Háblame de vampiros, que es tu nuevo tema, de qué se trata. Háblame un poquito de este tema específicamente, cuéntame la historia. Y para que la gente también ya empiece a procesarla y diga, bueno, sí me interesa, voy a ir a escucharla, voy a ir a ver videos. No sé lo que tenga que hacer con vampiros, cuéntame de qué se trata, de qué habla. Mira, vampiros es una canción, mi mamá, mi papá es judío. Mi mamá era católica, era muy católica. Entonces, pues yo, como mi mamá es católica, ella me mandó, pues, siempre la iglesia, primera comunión, etc. Y en una de esas, pues, justamente en esta pandemia yo estaba pensando, porque a veces hay mucho juicio con respecto a las personas que son diferentes en todo sentido. Pueden ser diferentes con respecto a lo que les gusta hacer en la vida, en lo que trabajan o en a qué se dedican. O inclusive a lo que les gusta de identidad de género, de sus preferencias. Inclusive personas que se sienten juzgadas porque tal vez, qué sé yo, todos hemos cometido errores o todos hemos cometido, todos nos hemos tropezado. Entonces, por ejemplo, esas personas que todavía tienen culpa porque en algún momento fueron desleales con su pareja, etc. Entonces, estaba yo en una conversación con una señora que era muy religiosa y me decía, es que, por ejemplo, en la Biblia dice que esto es pecado y que te puedes ir al infierno. Y esto también la Biblia dice sí o no, pero no tal vez. Y es que la Biblia dice, por ejemplo, que va a castigar este tipo de cosas o las mujeres que llegan, que no son vírgenes y llegan al matrimonio siendo no vírgenes, se van a ir al infierno y los homosexuales y las lesbianas y etc, etc, etc. Entonces, yo dije, momento, momento, ¿será que estamos creyendo en el mismo Dios? Porque yo, para mí Dios, es un ser de amor. Para mí Dios es un ser, es nuestro Padre. O sea, es un ser que te enseña el amor, el perdón, la tolerancia. No es un ser que viene y te castiga por absolutamente todo. Es cierto, en la Biblia dicen muchas cosas, pero dije, yo tengo que hacer una canción de lo que yo estoy sintiendo con respecto a eso. Entonces, por eso la canción se llama Vampiros, porque muchas personas están en la oscuridad sin poder develarse ante la sociedad porque tienen miedo a ser juzgados. Ah, que esto es pecado, que esto es malo, que no, que eso no le gusta a Dios. Por eso la canción dice, el cielo no conoce fobias y quien libre de pecado está, que tire la primera roca. Hay muchas personas que les encanta juzgar y les encanta ser los justicieros de todo el mundo y no se miran la viga que tienen encima. Entonces, esa canción va para todos, para todos ellos. Que, ojo, todos hemos caído, inclusive un poco en eso también del otro lado, pues de juzgar. No, y totalmente la humanidad nos dice que perfecto quizá Dios y de ahí todos los demás estamos en una lista interminable de cosas que nos pasan constantemente. Y creo que es una canción que mucha gente debería escuchar precisamente para analizar un poquito antes de señalar a otra persona, ¿verdad? Acerca de sus cosas y de lo que vive y de lo que, pues, todos vivimos al final, ¿verdad? Todos tenemos por ahí, como dice alguien, alguna canita al aire por ahí que nos puedan contar. Pero bueno, qué bueno, nos alegra muchísimo, muchísimo Boelina que esté siempre produciendo música. Solo quiero agregar. Dime, dime, dime. Y me gustó muchísimo porque realmente esa canción iba a salir con el álbum entero, que va a salir en primera semana de agosto. Pero quise lanzarla este mes, que es el mes de la diversidad, porque es también, ha sido también una comunidad sumamente enjuiciada, sumamente poco valorada, sumamente poco reconocida. Entonces, para mí fue muy importante lanzarla en este mes, que es el mes de la diversidad. Totalmente. Y creo que tenemos todo el mes ahí, por lo menos en Guatemala, para hacer muchas cosas. Y ojalá, pues, el tema también sea parte de esa historia. Y creo que hay mucha tela que cortar de ese tema, que un día tal vez lo podemos extender un poquito más. Háblame un poquito de este lanzamiento que viene para agosto. Vienen también los premios Estela. Ya sé que estás ahí nominado también y esperamos verte nuevamente en el escenario, como fue el año pasado, que disfrutamos mucho tu presentación ahí en compañía de otros artistas. Así que cuéntanos un poquito de lo que viene en la carrera de Boilín, por favor. Mira, viene al fin el lanzamiento del álbum, que ha sido realmente un trabajo arduo y muy... Llega un momento en que ya es como ya. O sea, ya lo tengo que lanzar porque ya la catarsis me está agarrando de nuevo. Entonces, yo, pues, en las semanas próximas o meses próximos voy a lanzar el álbum entero. Vienen también ciertos conciertos. El 6 de julio tengo un concierto en Que Delirio. El 8 tengo otro concierto en El Ataque, donde voy a estar cantando mis canciones. Voy a estar cantando también en Premios Estela, que estoy muy, muy contento con eso, porque, pues, el año pasado fue un artista que nos invitó a nosotros al escenario, que realmente yo estoy muy agradecido con él, que es Denis Arana. Y claro, en Premios Estela nominado, gracias a Dios, pues, 5 veces con las canciones Mejor Futuring del Año, Mejor Canción Pop del Año, Mejor Interpretación Masculina, etc. Entonces, estoy muy, muy feliz porque vienen cositas aquí en Guate y, pues, muy agradecido con la gente, con la aceptación, con que es aunque sean a veces géneros que tal vez no se escuchan siempre, pero la gente lo está recibiendo porque la gente necesita también algo diferente, porque ya venimos con el... Y eso que yo respeto muchísimo la música, cualquier tipo de género, pero venimos con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, la gente ya se está volcando a otros géneros, a otro tipo de propuestas, a otro tipo de artistas y es por eso que yo le agradezco mucho a mi Cosmos, que así los llamo, y que siempre me apoyan y están ahí. ¡Qué bueno, Boilín! Me alegra mucho y espero que esta sea la primera de muchas veces que podamos platicar contigo. Por supuesto, te vamos a corretear ahí en Premios Estela para saludarte, por lo menos una foto o una entrevista, lo que logremos contigo, pero de veras sigue trabajando duro. Sabemos que tu música es muy auténtica, lo seguimos agradeciendo y lo agradeceremos siempre de que sigas en esa línea. Así que, por favor, invita a la gente para que vaya a tus plataformas, a tus redes sociales, a darle play a Vampiros y que estén pendientes también del lanzamiento de Catarsis y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Raúl, a ustedes, gracias, Cat Radio, a todos los oyentes de Cat Radio. Los invito a que escuchen mi música en las plataformas digitales, que me sigan en mis redes como Boilín Music y que se queden aquí en la sintonía de Cat Radio para escuchar también la nueva canción de Vampiros. Espero la agreguen en sus playlists preferidas y les mando un beso enorme. Un abrazo virtual para ti, Boilín. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigos de Cat Radio, no me queda más que decirles que vayan por ahí a buscar a Boilín Music en sus redes sociales, a darle play a todos. Música, conozcan todo lo que ha trabajado, van a ver que se van a quedar fascinados y pendientes porque vienen cosas y buenas noticias en la carrera de Boilín. Soy Raúl Castañaza, les deseo lo mejor. Recuerden que somos Cat Radio, un pretexto más para estar online. Un abrazo virtual, Boilín. Te veo a la próxima. Cuídate. Abrazotes, abrazos a todos, Raúl, y abrazos a todos. Bye.